El mal querido, es la carta de presentación de Huichamagaña. Rancho San Manuel de Ticul, espitonado por el lado izquierdo. Será lazo señalado, señor juez. Señalado lazo. Ahí le indica el juez. El primero que ponga su lazo en shock va señalado. El juez lo estará validando. ¡Venga el espectáculo de lazo! ¡El toro se va de lejos! ¡Ahí se va, se va, se va! ¡Y ahí! ¡Ay! Con la cola, qué bonito estuvo. Se lo pasó pegado la cola. El caballo del hombre enteró. Y ahí está. Todavía. La morena está en el aire. El toro está buscando. El lazo tiene que ser señalado porque carece totalmente del pitón izquierdo. ¡Venga! 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 ¡Jole con la cola! Todavía no ha logrado nada. El toro acelera, acelera y se va. El toro se va. ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! Señalado el aplauso que rompe la pasión. El silencio de la noche es el bueno, cámara. Imponerse a la salida. El barro del toro de línea. ¡Ahí se va! ¡Con la cola alzada! ¡A ritmo del perro carrilero! El toro está pegado, pegado, pegado. Barrera metálica. ¡Miren la distancia de arranque! ¡Señor Torazo, el don del tronco! Los maquinos no saben, le han medido la distancia. Se reservan sus tentaciones. ¡Yocento reza! ¡Y lo haza! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Reza, espectacular! Se les decía al inicio. ¡Aquí no se viene a jugar! ¡Se viene a la salida y ahí está la prueba! ¡Uno de los máximos exponentes, votando al divino! ¡La gente no se queda callada! ¡Aquí está, Junior! ¡Nego de los rusos! ¡Tiene un alemán! ¡Este caos de corto de venta! ¡Se va a carlos pertenidos allá con transferencias! ¡Suéltame a la caos! ¡Ay, caro bueno! ¡Se viene a la mara! ¡Esto no nos espera! ¡Fregatea la embestida ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora del puño de tierra! ¡Viene Josep! ¡Híjole, híjole! ¡Preparó la suerte correctamente! ¡Pero ahí está! ¡Lazo, señores, señores! ¡Hay lazo bueno! ¡La gente aplaude porque ve la calidad! ¡Y nuevamente vemos aquí la espectacularidad de un lazo de surfar! ¡El brazo de oro diciendo nuevamente aquí estoy! ¡Viene a marchar! ¡Y vine para lanzar! ¡Juntos para el bueno cámara! ¡Ahora! ¡Viene la noche! ¡El toro tiene el corte estadio! ¡Se planta! ¡Y ahí está! ¡Los papiános lo saben! ¡Lo pide, lo respeta! ¡El toro aéreo! ¡Está esperando! ¿Quién se le acerca? Allá apaga ahí Josep de Ticol El toro Se distrae Pero es un toro peligroso El vaquero sabe de las velocidades De quebrado Saben que cuando te sigue No te suelta ¡Adiós caballito! Quiero los lazos Ya los volieron Ya los volieron ¡Adiós caballito! ¡Adiós caballito! ¡Adiós caballito! ¡Ahí se leó Y se leó ¡Adiós caballito! ¡Ay, ay, ay! ¡Al aplauso! ¡Alecci Centelo! ¡Carito de cancha en cancha! ¡No lo humilla al puro! ¡Alecci Centelo! ¡Alecci Centelo! ¡Carito de cancha en cancha! ¡En cancha! 2019 ¡Se abre la reja! ¡El toro retasta! ¡El toro retasta! ¡A larga distancia! ¡Y! ¡Me lo hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Qué bonito! ¡Se vuelve a esperar a los finales! ¡Se vuelve a esperar a los finales! ¡Porque el consolino! ¡Es de reto de la reto! ¡Se vuelve a la secundaria! ¡Está en las mejores dadanías de momento! ¡El toro se va! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Abrino de su papo! ¡Señor! ¡Apa! ¡Apa! ¡Se ha abriendo un bolígrafo la sola bandera! ¡Y debajo el rato la gente moviendo la caballotera! ¡Mira nada más! ¡Es un poquito de castaño! ¡Es una excelente caraventera! Se ha ido de frente Entran los maqueros Jorge Tormir Juego se va Y si maneja el baño Se va a ganar un amigo Adiós caballito Vamos a poner Pasear Adiós todo como este Vamos a ver Parece que está Ya está la gente La gente sabe reconocer El lazo que le corta a los cuerdos El camazo Chalmán Y ahí lo paran en seco Es el español De Rachel Retorio Un toro Que ha tenido Un resabio Que tiene también Tiempos aquí en los duelos Y que sabe también Cómo llegar al caballo No quiero lo conocen Miren, miren, miren Lo retan, da el lazo Hubilla Y lo van a lanzar en este momento El toro baja Baja los pitones Es el español Mirado Un mal movimiento Y el toro sabe también El toro de español Ya tiene la suerte Cerro y tumba Miren, miren Miren la barrera que lleva Está parte de la plaza El famoso tigre de Bancho Retorio Ni siquiera lo intentan Porque saben Que hay que esperar Que ahora va a ser derrotero Desparramando ya la mirada Ahí se va Cuidado amigos Cuidado Cuidado porque si te cierra Adiós caballito El toro El bueno Juega la soja Ahí está Cayó la soja Cayó la soja La habilidad La huerta Y la experiencia Este banquero Y su salida Es buena Es el último De Rancho Retorno Apunado Ahí vamos Para Y usted Lo agarró Pero lo agarró En la Cállale El juez Tiene la última palabra Porque El juez Tiene la última palabra Es regresar al toro Y el juez Irá Porque el Mejora Se rebe el toro El ejemplar El ejemplar De Peter Rivel Nada más y nada menos Es el templario Que torazo Señor y señores Ay, ay, ay Vean nada más La primera pieza Que va a pegar A los campeones Esto es Tacha 2019 Señor y señores Lo mejor de lo mejor El día de hoy Yucatán Y el templario Lo sabe Selecciona Dirige la mirada Noel Escamilla Quiere pisar En sus terrenos Y el templario De los A El templario Va a desarrollar La carrera Se falta Nuevamente Es un negro Plano Con el largo Distancia Y ahí se va Lolazo Lolazo Tomás Lolazo Tomás Lolazo Va a Resiloneando Ruedas Apenitas El perador Ese que cayó Alza Vamos a ver Y la gente Aplauda el ritmo Él Es Manuel Escamilla Móquil Manuel Alarga Ticón Es una alejada Al patro Y el güero La ayuda Él Retracta A regresar Va reconociendo Los vaqueros Van entrando Ahora sí El toro El doble Un toro Muy doble Fuerte La gente La gente Abrile Nada Al parque No va La llamada La llamada La de Javier Álvarez Ahí sí Cuidado Se salvó Dos manos Rompi Colaco Un toro Muy pobre Pero qué bonito Desde el recuerdo La gente El recuerdo El recuerdo Señor ejemplar anoche de un espectacular arranque y hoy miren nada más, la distancia la distancia, que espectacular arranque, cuidado, ole con la cola este es el Orejitas Junior del rancho la sangre nueva y mira, mira, mira nada más, le está dando chance porque si te cierran amigos, mira, mira, mira se la van jugando ese es el Orejitas, bonito este ejemplo al fin, no, ahí está no hay lazo todavía para este corazón en la sangre nueva ahí está, recta nuevamente ahora sí se trata como diciendo, les venga por mí y la gente aplaude cuando ve un lado de calidad no puede la gente sentirle bien preparada la fuente bien medida la distancia abriéndose el lazo certeramente San Manuel a seguir a la distancia los muchachos venganos dale paso y fuerte a los amigos de caballos para que ustedes quieran y les pongan ese lazo de póncale el lazo bueno y apriente a ese toroco toro, toro y 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 La cinta que corta es cortesía de Lice Ságera y con la rola, el final lo ve, se mire cómo Cuida la reja, que es una de sus particularidades, vean qué hace, cuida la reja, sabe que hay que Tenía que ser un vaquero profesional Almano, el bueno, y le falló a la espina porque preparó bien la suerte, se han prendido los celulares Seiscientos de premio por el lazo de Sosvar Seiscientos de premio, el bueno, y lo bueno, y lo bueno, y lo bueno ¡Aguántalo, José! ¡Aguántalo! ¡Es un toro peligrosísimo! ¡Aro más! ¡Ahí viene! ¡Cabá! ¡Ahí viene el toro! ¡El toro! ¡Me perdonó la destino! ¡Me lo corrieron! ¡Y saludamos a su representante! ¡El señor Juan Carlos Álvarez! ¡El infierrito! ¡Ahí está! ¡En el nuevo ya! ¡Primer ejemplar! ¡Es cazador, perdón! ¡Cazador de leyendas! ¡Cazador, cuidado! ¡Una calle del mar! ¡Piedad oscurrito! ¡El cazador de leyendas! ¡Es el nombre de este toro! ¡Ramijano! ¡Ole esterito! ¡Y ahí va! ¡Siguiendo a las cabalgaduras! ¡Un toro espectáculo! ¡Ejemplares! ¡Es el infierrito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sabe qué hay detrás de la red! ¡Después de este solo quedan tres! ¡Los barrios lo veis! ¡Miren la distancia! ¡La radio! ¡Totra estrella! ¡Un toro de primer nivel! ¡Y Camerí! ¡Aí está! ¡Náctimo amigo! ¡Es el infierrito! ¡Segundo de Rancho Negro aquí! ¡En plancha! ¡Es el infierrito! ¡El segundo de Rancho Negro! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! Ahí están los aplausos porque parece que es shockback Ahí lo va manejando habilidosamente ya Este virtual Banco Negro ¡Ojalá no lo que está! ¡Cumiendo el compromiso del Rancho Negro! ¡Venga la regla! ¡Vámonos! ¡Llegando ya a la parte final de este gran duelazo! ¡Espués de este solo quedan dos toros! ¡Viene Paralín! ¡Y el Banco Negro cambia de posición! ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡El lazo mágico! ¡El lazo encantador! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El lazo de Manuel Escamilla! ¡Y ahí lo sujeta! ¡Y el retorio! ¡El alacrán! ¡Y se ha ganado en Apulso! ¡Un lugar! ¡Entre los brazos sentidos! ¡En sus últimas salidas! ¡Apuesta Nato! ¡A tope de Rancho Negro! ¡Cerrado de Cornamenta! ¡Él los va a buscar! ¡Él te pica por la cola! ¡Al alacrán! ¡Si te cierra ya sabe! ¡Se han mojado los pitones muchas veces! ¡Y parece que Manuelín lo va a lograr! ¡Está a punto! ¡Señor lazo que puso! ¡Y no se hace esperar el aplauso! ¡Manuel Escamilla! ¡Manuel Ines Picún! ¡Lo lo volvió! ¡Fomente de presencia! ¡Tanto así que se han prendido los celulares! ¡Doble cinta! ¡Negro los cero! ¡Alto de agujas! ¡Un toro vasco! ¡Es el rayo de luna! ¡Su majestad! ¡El rayo de luna! ¡Se va paseando lentamente! ¡Un toro la adorna a la frente! ¡Se va a abrir la reca! ¡Llegará el momento! ¡En que este toro tenga que ser lanzado! ¿Quién lo lanzará el día de hoy? ¿Será Josep? ¿Será Manuelín? ¿Será Luero? ¿Será Camukis? ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Se habla! ¡Se salió! ¡Es verdad que se la ha jugado el día de hoy! ¡Ocho vaqueros entraron para enfrentarse a su majestad! ¡El rayo de luna! ¡El toro cambia de sitio! ¡Haciendo la jugada! ¡Viene Javier Álvarez! ¡Adiós caballito! ¡Rompió la noche con el aplauso señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Remachando su triunfo! ¡El güero cámara! ¡Ya tenía una cuenta pendiente y la sigue cobrando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós caballito! Gracias.